Bueno, el tema de superhéroes lo compuse un poquito, ahora que recién soy padre, es un poquito el sentimiento del superhéroe, pero de la niñez, cuando crees que todo lo puedes hacer y a todo te avientas, el cual tiene un amor muy puro, no tiene nada de impureza, es totalmente sincero y te sientes como que todo lo puedes, de ese amor que le puede tener tanto a la niña que conoció en la escuela como a su misma mamá. ¡Gracias!